De todos estos niños, muchos no tendrán la oportunidad de cursar una carrera universitaria. A menos que cuenten con Segubeca, el innovador seguro que en vida le resuelve el pago de la universidad de su hijo. Para que mañana usted pueda entregarle o dejarle la herramienta más importante de su vida. De Seguros Monterrey Edna, Segubeca, el primer paso de una gran carrera.